Combinando un diseño elegante con una gran capacidad de maletero y funcionalidad, el nuevo Auris Touring Sports es el primer familiar del segmento con sistema híbrido combinado full híbrido, además de motores, gasolina y diésel. La identificación de este modelo Toyota se realiza a través de la correspondiente placa del fabricante en el pilar central izquierdo. El número de bastidor está troquelado en el habitáculo debajo del asiento del acompañante. Con la misma distancia entre ejes de 2.600 mm y 10,4 m de ángulo de giro, el Auris Touring Sports es 285 mm más largo que la versión 5 puertas. Lo que redunda en un mayor espacio de carga. En la configuración 5 asientos, el maletero tiene 1.115 mm de longitud y 1.452 mm de anchura, con una capacidad nada menos que de 530 litros. Con los asientos traseros abatidos 60-40, la capacidad es un total de 1.658 litros. Los modelos híbridos tienen la batería colocada bajo el asiento trasero. La capacidad del maletero es equivalente a la de los modelos diésel y gasolina de la gama. Los nuevos soportes y refuerzos del chasis inferior, así como las estructuras delanteras y traseras, cuentan con mayor rigidez estructural. El uso de acero de alta resistencia en la estructura de la carrocería ayuda a reducir al mínimo el peso total del vehículo. Diseñado especialmente para el Auris Touring Sports, el marco de la abertura trasera ofrece una rigidez a la torsión comparable a la del modelo 5 puertas. Eso es posible gracias al refuerzo de la carrocería en el portón trasero, a pesar de que la carrocería es más larga y la abertura del portón trasero más ancha. El sistema Hybrid Synergy Drive del nuevo Auris Hybrid Touring Sports cuenta con las mejoras de la versión 5 puertas, potenciando la experiencia de conducción híbrida combinada Full Hybrid única de Toyota. El sistema de control de la transmisión continua de engranaje planetario ha sido modificado para ofrecer un tacto más suave y natural de la aceleración del vehículo. Cuenta con mayor linealidad entre la velocidad y el régimen del motor. Capaz de funcionar de forma independiente o combinada, el motor de gasolina de 1.8 litros y el eléctrico del sistema generan una potencia máxima de 136 caballos, 100 kW, dotando al Auris Hybrid Touring Sports de un tiempo de aceleración de 11,2 segundos y una velocidad punta de 180 km hora. Aún así, el Auris Hybrid Touring Sports genera unas emisiones de CO2 de sólo 85 gramos al kilómetro. El motor del Auris Hybrid Touring Sports está diseñado para eliminar la necesidad del motor de gasolina siempre que sea posible en entorno urbano. El nuevo modelo de Toyota ha obtenido la calificación de seguridad máxima 5 estrellas según el nuevo y más estricto programa Euro NCAP 2013. Equipado con ABS y EBD, asistencia de frenado, control de estabilidad del vehículo y un indicador de frenado de emergencia, este Auris Touring Sports cuenta con Airbus SRS de conductor y pasajero delantero, de rodilla, lateral y de cortina. Toyota Auris Touring Sports. Distintos componentes absorben la energía en caso de colisión, incluido un soporte de paragolpes y una bandeja inferior. Diseñado para optimizar la protección en impactos a peatones y también para que su silueta sea más elegante.